Lo más importante y destacado de esta gimnasta es la amplitud de los saltos, variedad y los grandes rodamientos. ¡Gracias! ¡Gracias! Marina Lovat, en primer día de ejecución con la pelota, tuvo un fallo, cayó la pelota, botó de nuevo sin tomar contacto con mi cuerpo y falló. Hoy no lo ha fallado, no ha fallado absolutamente ningún ejercicio, ningún elemento. Ese es el elemento más original que ha tenido su ejercicio, una recogida detrás de la cabeza, una voltereta hacia adelante que no se considera dificultad. Es una preacrobacia. Recordemos que las volteretas, los ciflás, las rondadas de gimnasia deportiva, que son acrobacia, en rítmica están penalizadas con un punto. Únicamente eso permiten cuatro tipos de preacrobacias. Acaba de hacer un bonito salto original, que es una de las características de las soviéticas, gran variedad de saltos.